Hola amigos, nos acabamos de levantar hace un rato y obviamente que miramos las cámaras de seguridad con Jasmine y vimos que Emilia volvió a aparecer. Todo es un misterio, todavía no sabemos realmente qué es lo que le pasó a Emilia, pero lo que sí sabemos es que siempre que aparece está con el muñeco Chucky, con el muñeco que le regalamos hace nada más que muy pocos días. Hay una noticia muy importante en el día de hoy que seguramente leyeron ya en el título, vamos a ir a visitar al creador de los muñecos Chucky. Esto no hubiera podido ser posible sin la ayuda de todos ustedes que se tomaron el tiempo de ir a escribirle un mensaje y también de seguir a la cuenta porque estaban privados de Chucky.frien. Por fin esa persona me respondió los mensajes y pude tener una charla con él. Le conté la situación de la cual me llegó un muñeco a mi casa, a mi dirección y me lo entregaron para mí y le dije que yo no la había comprado. Entonces más adelante le conté que me gustaría juntarme con él porque tengo un par de preguntas para hacerle y porque también no se lo dije a esta persona, pero todo lo que nos está pasando con Emilia tiene que tener alguna respuesta y tiene que tener alguna conexión con los muñecos Chucky. La única persona que nos pueda ayudar es esta persona con la cual estoy hablando. Le dije que necesito juntarme con él algún día cuando él pueda para hacerle algunas preguntas. Y el señor muy amable que se llama José me dijo que mañana, o sea hoy, tenía disponible a partir de las 12 en adelante para juntarme con él. Hoy va a ser el día que nos vamos a juntar con el creador de los muñecos Chucky. Yasmín ahora mismo está en la habitación, se está preparando para ir a la casa del creador de los muñecos Chucky y también nos va a acompañar mi hermano. Que ninguno de ustedes conoce a mi hermano porque nunca apareció en un video de YouTube. El lugar donde vive esta persona es muy lejos de donde estamos nosotros y la mejor idea que tuvimos fue invitar a mi hermano. Así que ahora en un ratito lo vamos a pasar a ir a buscar, ¿sí? Y vamos a arrancar para allá. Para todos ustedes que nos miran todos los días preparé este sorteo. Estoy sorteando la posibilidad de que alguno de ustedes que están mirando este video aparezca en un próximo capítulo de nuestras series. Pero para eso tengo que estar muy seguro de que realmente lo quieren hacer. Así que van a tener que cumplir cuatro requisitos. El primer paso de todos, muy importante, es que estén suscriptos a nuestros tres canales. El de Yasmina Boon, el de Jonas Montanaro y el de Emilia Russo. El segundo paso muy importante es que nos sigan en nuestra cuenta de Instagram. DJJasas Boon, Jonas Montanaro y Emy Russo 15. El tercer paso importantísimo porque lo voy a leer en los comentarios es que pongan ahora mismo en los comentarios yo quiero participar para que yo sepa que ustedes lo quieran hacer realmente. El cuarto paso muy importante es que le den me gusta a todos estos videos de la serie, ¿sí? Y también pregúntenle a sus padres si los dejarían aparecer en un video conmigo. Eso es muy importante, ¿sí? Mucha suerte para todos, esperemos al próximo ganador. Estamos a 500 metros, no sé si se llega a ver ahí, de la casa del creador de los muñecos Chucky. Tenemos mucho miedo porque nos metimos en un barrio que no conocemos nada. Pero bueno, llegamos hasta acá y ahora vamos a conocerlo al tipo y espero que nos pueda dar respuesta. ¿Para dónde voy, Jonas? A ver, acá a la izquierda, para allá. ¿Para la izquierda? ¿Qué piensan que nos pueda decir esta persona? O sea, ¿creen que nos va a poder ayudar? Tengo mucho miedo, ojalá nos pueda ayudar. Ojalá nos pueda ayudar por lo que le está pasando a Emilia. Tenemos que saber quién me mandó el muñeco a mi casa. Vamos a llegar y cuando estemos ahí voy a seguir filmando, ¿sí? Todo sea por Emilia. Amigos, bajamos el auto porque estamos llegando a la casa del creador de los muñecos Chucky. Creo que tenía una reja negra, ¿no? La casa. Sí, me parece que es esa casa allá. Es posible que sea esa casa. Fíjate, Jonas. Es acá. ¿Aplaudo? Sí, aplaudí. Vamos a ver si hay alguien. Hola, ¿es acá, Jonas? 141. Sí, era acá, era acá. Ya alguien va a salir. Supongo. Hola. No atiende nadie. ¿Y qué hacemos? Pero ya hicimos un viaje re largo hasta acá. Jonas, entremos igual, no importa. No, pará, Johnny. Johnny, entran. ¿Estás seguro? Sí, entremos, dale. ¿Pero qué le vamos a hacer? ¿Le vamos a tocar la puerta? Vamos a tocar la puerta acá, la principal, no importa. Hola. Jonas, te hablé por Instagram. Ah, Jonas, pasa, pasa. ¿Podemos pasar? Sí, sí, pasa. No, 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 no. Amigos, todas las imágenes que acaban de mostrar son de la casa de acá de José, que es el creador de los muñecos Chucky. Él es el que arma todos los muñecos, pero los vende. Él nada más los arma y los vende y los envía al exterior o los envía también a personas que lo compren acá en nuestro país. Así que le vamos a hacer algunas preguntas que nos puedan ayudar con todo lo que nos está pasando. Esta es la tarjeta que llegó en el muñeco que me llevó a mí mi casa. Vos sabés que yo tengo un muñeco tuyo, un Chucky tuyo que de los que vos armás me llevó a mi casa. Sí, pero estas tarjetas las mando a todos los que me compran los muñecos en todo el país. Ah, lo que dice José es que estas tarjetas se las manda a todas las personas que compren un muñeco. Pero vos entendés que yo no compré ningún muñeco, pero me llevó a mi dirección, como si fuera mi nombre. ¿Hay alguna posibilidad de que vos nos puedas decir quiénes son los últimos compradores? Mirá, normalmente no lo hago, pero en esta ocasión... Vos, perdón, dame un... ¿Tenés como una lista de los compradores? Tengo una lista ahí en la habitación y ahí te traigo. Bueno, dale, dale. Ahí José fue a buscar una lista de los últimos compradores de los muñecos Chucky. Así que espero que nos pueda ayudar. Todavía no le dije nada de lo que nos está pasando, pero esta casa da bastante miedo. ¿Qué es esto? Miren la cabeza de los Chucky que tiene. Es bastante diabólico esto. Miren bien. ¿Se ven ahí, Jazz? Ajá. Es una llora, sí, sí, sí. Hasta los zapatitos. Esto es tremendo, ¿no, Johnny? Es igual al que tenemos nosotros, Yasmín, al que teníamos. Identífico a ese, ese que nos llegó. Es igual. Es igual. Me gusta en el blog. Tiene hasta el mismo tren. Jonas, acá ya encontré la lista. ¿Querés que te diga los nombres a ver si buscas alguno? Sí, sí, por favor. Emiliano Torres. No. Gonzalo Ramallo. No. Tomás López. No. Ricardo Ortega. ¿Conocemos a algún Ricardo Ortega, Jazz? No. ¿Julieta Gómez? No. ¿Vicente Fernández? No. ¿Ríctor Fuentes? No. No creo que tengas problemas porque son, pero mira, Mauro Zárate. No. ¿Carlos Guzmán? ¿Carlos Guzmán? Creo que no, Carlos, no. ¿Ciro Torrenti? No. Dios, te tengo que contar todo lo que se está pasando, la verdad, para que entiendas, ¿sí? Decime. Vamos a sentarnos. Dale. José, la realidad de por qué vinimos a tu casa es porque necesitamos descubrir quién es el que malmeandó el muñeco, porque este muñeco que estás teniendo vos en tus brazos, Chucky, nos trajo un problema terrible a nosotros, porque una vez que llegó a mi casa, nosotros le prometimos a una nena, a Emilia, que es nuestra seguidora, le prometimos que se lo íbamos a regalar, pensando que simplemente era un muñeco, pero cuando se lo dimos, ella desapareció. De un día para otro dejó de estar con nosotros, de un día para otro la madre nos llamó y nos dijo que desapareció y que no estaba más. Y no solamente desapareció ella, desapareció con el muñeco, desapareció con Chucky. Entonces nosotros lo que pensamos es que Chucky tiene algo que ver con todo esto. Mirá, lo que vos me estás contando me parece demasiado extraño. Hace años que fabrico tus muñecos y jamás ni tuve ningún tipo de problema. Son muñecos hechos por mí del 100% y no pueden llegar a tener maldad. Es imposible lo que me estás diciendo vos. ¿Pero es posible que todo lo que está pasando en la película sea realidad y se convierta en realidad? Una cosa es la fantasía y otra cosa es la realidad. Y ahora estamos en la realidad. En el caso en que la fantasía se esté transformando en realidad, en el caso en que la película me esté pasando realmente a mí, o sea, esto que te estoy diciendo no lo estoy inventando, nos está pasando realmente y sucedió con uno de estos muñecos. En el caso de que todo esto sea posible, ¿de qué manera nosotros podemos ayudar a Emilia? ¿De qué manera podemos encontrarla? ¿Cómo hacemos para contactar con ella? Es casi imposible lo que me estés contando que sea real, pero si llega a ser verdad y la fantasía se hace realidad, la única solución que le puedo llegar yo a encontrar es que sepa más de la vida de Chucky, de las películas. ¿Y vos nos podrás contar un poco de la historia de Chucky para entender un poco todo lo que nos está pasando? Porque me imagino que vos supongo que serás un fiel seguidor de todas las películas de Chucky. ¿Conocés la historia de Chucky? ¿Conocés todo en profundidad? Sí. Amigos, José nos va a contar la verdadera historia de Chucky, así que vamos a escuchar atentamente, ¿sí? La historia de Chucky es así. Chucky es un asesino en serie que murió y reencarnó en el muñeco. Y siempre busca venganza de algo que haya pasado en su antepasado. Logra llegar a la familia indicada y una vez ahí busca la manera de permanecer en el lugar para cumplir su objetivo. Y por lo que me contaron ustedes, la niña es la persona elegida por Chucky. Y es posible que esté poseída. No pierdan el tiempo buscándola de día. Intenten de noche. Pero todo lo que les digo es historia de la película, es fantasía. Y bueno, ya me tengo que ir porque se hizo tarde y tengo que seguir trabajando, chicos. José, la verdad que todo el trabajo que vos hacés con los muñecos es una locura y realmente trabaja muy bien. Hace muy buenos muñecos, chicos. Así que les voy a dejar ahí el Instagram de él también para que vayan y vean todo el trabajo que él hace. Y si quieren un muñeco Chucky, obviamente que pueden comprarle uno a él, ¿no? Que para él se los hace. Muchas gracias por todo. Nos ayudaste un montón, en serio. Y esperemos que podamos resolver todo lo que nos está pasando. Espero que lo podamos solucionar, chicos. Bueno, chau. Chau. Chau, hasta luego. Acabamos de dejar a mi hermano en su departamento porque obviamente él no vive con nosotros y lo tuvimos que llevar a su casa. Él nada más nos acompañó a este lugar porque era todo un misterio. Nos pudo decir un montón de cosas importantes. Pero vivía en Derqui. Para que ustedes sepan, Derqui es un lugar de acá de Buenos Aires que queda lejísimos de capital. Nosotros estamos en capital y el viaje fue muy largo. Imagínense que se largó a llover en medio de la ruta. Fue terrible el viaje. Pero bueno. Fue muy importante todo lo que nos dijo el creador de Chucky, ¿entendés? Esperemos que con todo lo que nos dijo lo podamos hacer. Esa es la misión más importante del día de hoy. Y muchas gracias ahí al creador del muñeco Chucky que nos dijo todo para poder encontrarla. Esperemos que lo podamos hacer. Acabamos de estacionar el auto y ya estamos llegando a nuestro departamento. Nada más es que estamos a un par de metros. Vamos a aprovechar que es de noche para intentar buscar a Emilia. Esa es la razón principal, ¿no? Sí, obvio. Jonas, mirá, hay alguien en nuestro departamento. Hay una persona toda vestida de negro, ¿la estás viendo? ¿Pero quién es, Jonas? ¿Quién es? No sé ya, pero creo que nos está mirando, ¿o no? ¿Será la misma persona que nos está despidando desde acá afuera el otro día? Ahí se está yendo, ahí se está yendo. ¡Corre, corre, rápido! ¿Pero qué hace arriba de nuestro departamento? Vamos con la secundaria, va a ser más rápido. ¿Subí? Subí despacio, amor. Puede ser que todavía esté acá. Tenés cuidado. Estamos en otro piso, segundo piso. Estamos cerca de nuestro departamento. Escuchame, agarra la cámara vos. Yo voy adelante, ¿sí? Está la puerta abierta. Tenés cuidado, Jonas, por favor. Mirá. ¿Qué? Está todo desordenado. No, Jonas. Tú en nuestro departamento. Quédate acá. ¿Por qué? ¿Por qué? Ay, sí, ahí hay alguien. No hay nadie Cerra la puerta Revolvieron toda nuestra casa ¿Pero por qué? ¿Por qué hicieron eso? ¡Nuestra caja fuerte! ¡La caja fuerte! ¿Nos habrán robado toda la plata? ¿Está todo? Ay, sí, Jonas Menos mal Pero si no nos robó plata, ¿qué era lo que quería? No sé Vamos a revisar las cámaras de seguridad Dale, sí, ya Entraron en nuestra casa Por suerte ya acomodamos todo acá en nuestro departamento Pero nos revolvieron todo Nuestra caja de seguridad estaba afuera Nuestra ropa estaba toda tirada en nuestra cama Todos los muebles, todas las sillas Estaba todo tirado por todos lados Y también descubrimos que nuestras tres cámaras de seguridad Estaban tapadas con un barbijo La verdad es que no sabemos hasta dónde pudieron grabar nuestras cámaras Tenemos que ir ya a ver eso, Jonas Sí, ahora voy a poner todos los archivos de las cámaras En la computadora Para que podamos revisar hasta qué momento filmaron las cámaras Y si podemos descubrir algo Así que eso es lo que vamos a hacer ahora, ¿sí? Acá en la computadora ya tengo las tres cámaras de seguridad Y vamos a ver hasta qué punto grabaron, ¿sí? Voy a darle play Ahí está entrando, amor ¿Qué tiene en la cara? Y tiró como unos alambres arriba del mueble, ¿no? Como si hubiera entrado con eso Como si forzó la puerta con eso Tiene una máscara ¿Qué tiene en la cara? ¿Tiene como la boca? Sí, es una máscara Es una máscara Y en su mano Tiene un barbijo Ay, se va a hacer miedo Con eso logró tapar la cámara Ahí está la otra Está en el comedor revisando todo Está tirando todo Está como en busca de algo ¿Qué es lo que está buscando en nuestra casa? No entiendo No sé qué está buscando, Jonas Ahí se dio cuenta que se lo estábamos filmando Otra vez tapala Otra cámara, Jonas Sí, las tres cámaras tapó También tapó esta en la habitación Pero en esta no se dio cuenta que estaba filmando Mirá Está revisando todo, amor ¿Qué es esa máscara? Es como si fuera un payaso, ¿no? Es una máscara de un payaso Sí, eso parece No me puedo creer, Jonas Hasta ahí se cortan las cámaras Y ya las puse a filmar de vuelta, chicos Ahora sí te creo Tenías razón Viste, yo te dije Tengo mucho miedo ahora Una persona entró a nuestra casa Debería ir a hablar con el seguridad de abajo Haberse vio algo Porque él tiene las cámaras De todo el edificio De la torre Voy a ir a hablar con él, amor ¿Y amor? ¿Qué pasó? Me dijo que Él no vio nada En sus cámaras Tampoco aparece ninguna persona Que haya entrado acá A nuestro edificio Así que lo que yo creo Es que seguramente esta persona Conoce a alguien acá en la torre Conoce a alguien en el edificio Y le facilitó el acceso Y de esa forma Logró entrar a nuestro piso Y meterse a nuestra casa Eso es lo que pienso yo Pero no sé realmente Quién es o qué es lo que quiere Pero algo está buscando Claramente algo está buscando Acá en nuestro departamento Es la misma persona Que estaba allá, Jonas La otra vez Sí, yo creo igual que vos Que es la misma persona Que nos está espiando la otra vez Que vos me lo dijiste Y yo no te hice caso Hay alguien que nos está espiando Hay alguien que nos está persiguiendo Y está buscando algo de nosotros Pero no sabemos qué es Escuchen amigos El próximo video Lo vamos a subir En el canal de Jasmine Que es este Que están viendo acá Así que ahora mismo Tienen que ir todos ustedes A suscribirse Porque si no Nunca se van a enterar De cuando subimos El próximo capítulo Así que vayan Ahora mismo Al canal Este que les estoy mostrando acá También se los voy a dejar En la descripción De este mismo video Para que vayan Y se suscriban Si no Nunca se van a enterar Que lo subimos Haganme caso Amigos Acabo de corroborar Que las tres cámaras Estén filmando de vuelta Nosotros vamos a ir a dormir Porque el día de hoy Fue larguísimo Y estamos demasiado cansados Estamos preocupados Por lo que pueda pasar Con nosotros Pero por suerte Tenemos todas las cámaras De seguridad filmando Y también Le dejé avisado Al seguridad de abajo Del edificio Que no deje pasar a nadie Porque bueno Fue muy peligroso Todo lo que pasó Yo ahora te creo amor Ahora todo lo que vos me decías Tenías razón Era real Yo solo espero Que esa persona No vuelva a aparecer Acá en esta casa Porque están pasando Un montón de cosas malas Yo te lo dije Que iba a pasar todo esto Y vos no me creíste No creíste en mí Yo simplemente pensé Que era un muñeco Pero ahora estoy creyendo Que no Que no es un muñeco Nada más Hay algo más Atrás de todo esto Así que acuérdense Que nos pueden seguir En nuestros Instagram Jonas Montanaro Y DJ Yasas Boom Que ahí también subimos Un montón de historias De todo lo que nos está pasando Día a día ¿Sí? Nos vemos en un próximo video Chau 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 Gracias por ver el video.